En Baja California, más de 50.000 jóvenes aspirantes registraron su alternativa de ingreso a un plantel público de Educación Media Superior para el ciclo 2018-2019, mediante una plataforma digital. Actualmente, en Tecate, 1.734 aspirantes se preparan para la etapa de evaluación diagnóstica como parte del proceso para ingresar a la Educación Media Superior en el municipio. Así lo informó Mario Alberto Benítez Reyes, delegado del Sistema Educativo Estatal en Tecate. Informó que debido a la creciente demanda del municipio derivada de migraciones internas y rezago por parte de algunos jóvenes, pudiese ser que para agosto algunos planteles aumenten el número de sus matrículas. En el caso de Tecate estamos hablando de 1.734 sustentantes y van a realizar este ejercicio o ya lo realizaron. Y bueno, de ahí entonces al momento de ver los resultados, repito porque es muy cambiante, en agosto pudiéramos tener un espacio adicional, tal vez la apertura de algún otro grupo en CECITE o en CONALEP o en COVACH y nos determinan entonces la movilidad de la matrícula o el contraste de la capacidad instalada que se tiene en Educación Media Superior con lo que tenemos nosotros egresados de tercero de secundaria, aparte los alumnos rezagados y también las personas que vienen de fuera a estudiar la Educación Media Superior aquí en el municipio de Tecate. Asimismo, expresó que será a partir del día 4 de julio que se harán públicos los resultados de las evaluaciones. Agregó que es crucial que los padres de familia se aseguren de que sus hijos no deban ninguna materia, ya que los puede dejar fuera del sistema. A partir del día miércoles 4 de julio de este año y por supuesto pedirles a los padres de familia que estén muy al tanto de esto y padres de familias que también se les pasa la fecha y luego tienen problemas con la misma institución porque ya de alguna manera pues no pueden volver o ya se ocupó el espacio que de alguna manera estuvo en el tiempo que estuvo abierto el sistema para la inscripción para ellos. Crucial ahorita en este momento es tiempo de que los padres de familia se acerquen a la secundaria, se aseguren de que su hijo no deba ninguna materia de alguno de los tres años anteriores de secundaria porque ojo, esta es otra de las situaciones que luego se vienen y dificultan la inscripción del alumno en Educación Media Superior. Por último, Benítez Reyes explicó que el sistema educativo estatal genera un listado único por tercer año consecutivo mediante el cual se designarán espacios que queden libres de los diferentes subsistemas. Habrá un listado único que será ya este sería el tercer año que lo estamos manejando de esa manera, nos ha funcionado muy bien esto para evitar que se dupliquen o tripliquen en algunos de los casos. Entendemos que a veces los padres de familia pues están muy preocupados porque quieren asegurar el espacio de sus hijos, pero aperturan listas de espera en los diferentes subsistemas y esto pues ya lo tienen de conocimiento ellos que las escuelas pues realmente no tienen una o no tendrán en cierta forma la pauta para ingresar a alguien más en caso de que tuvieran excedentes en espacios que se aperturara un grupo o que alguno de los alumnos no ingresara por alguna razón a la institución. Esos espacios que quedan libres o están disponibles serán a través de la lista del sistema educativo en donde se va a empezar a desfogar esta lista para darle el espacio a estas personas y las opciones que hubiera en su momento. Para California Medios con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.